Para eso estamos. Me gusta mucho el fuego que estoy viendo, me gusta mucho realmente el ánimo que estoy viendo en la gente porque es un deseo ardiente en el corazón de hacer esto en gratis. Hoy yo hablaba con un líder, pues que hablábamos de las diferencias, ¿no? Porque yo sé que hay personas que nos están hablando del producto, nos están diciendo, hay personas que se están capacitando mucho, muchísimo en producto y eso está bien, pero el crecimiento está muy lento, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en esta compañía? Esta compañía es viral, esta compañía tiene algo maravilloso, esta compañía tiene productos de altísima calidad y no tiene candados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como empresarios de Atomy? Correr a sembrar una visión, ¿sí? Porque la persona que ingresa como consumidor nos suma, es una persona que nos suma, nos aporta, pero como yo también he hablado aquí con Enilfer, con Héctor, con Lina, y es que el líder te va a multiplicar, o sea, eso va a hacer estallar tu negocio, ¿sí? Porque el consumidor va a estar ahí, va a consumir los productos, una persona que pruebe los productos de Atomy le van a encantar, pero el líder va a mover volumen, le van a encantar los productos y te va a traer, te va a multiplicar, te va a multiplicar el negocio. Entonces, lo que tú tienes que hacer es sembrar visión y esas personas que tú conectas, o sea, que tú ingresas, las conectas a un sistema de educación. La clave de este negocio es conectar las personas a un sistema de educación. Esa es la clave de este negocio, armar la estructura, ¿sí? Tú te tienes que dedicar, es armar la estructura por donde van a comercializarse los productos que ya sabemos que son de altísima calidad, que tienen un precio absoluto, que son increíbles, porque realmente cada uno, si yo les preguntara a ustedes cada uno el testimonio con productos, yo creo que no terminaríamos, porque cada uno tiene un testimonio impresionante con el producto. Yo tengo un testimonio con la crema, con el cepillo, yo tengo un testimonio con las esponjitas de lavar la losa, o sea, yo tengo un testimonio con algunos productos que he tenido la fortuna de probar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo siembro la visión, le cuento a todo el mundo, pero corro para sembrar una visión. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas qué es lo que hay que hacer, porque hay gente que ingresa al negocio y dice, bueno, ¿qué tengo que vender? ¿Cómo hago? ¿Cuál es el catálogo? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tú tienes que hacer es primero creer en ti, capacitarte, soñar, tener muy claro tu por qué. A mí me gusta mucho cuando yo hablaba, por ejemplo, con los líderes que les mencionaba, que hablo muy seguido con Lina, con Héctor, con Emilbert, que son personas que tienen el por qué muy grande. Está Gladys, está Carlos, o sea, tienen un por qué. Cuando tú tienes un por qué muy inmenso, de ti surge el liderazgo. De estos líderes que yo les estoy hablando, no hubieron vacaciones. O sea, ellos están en vacaciones en modo Atomy. Ellos están en vacaciones en modo Atomy, están laborando en modo Atomy. Todo está en modo Atomy, porque tú no puedes ser Atomy de lunes a viernes y desconectarte. Tú eres Atomy siempre, porque ya es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida, esto es una profesión. Y aquí no nos podemos dar el lujo de los que estamos haciendo esto, ya sé, de rendirnos. Porque yo no sé, que me levante la mano aquí, el que diga, no, es que yo me voy de Atomy y yo voy y hago, no sé, Omni Live, todos los que terminan en Live, yo pago mensualidades, yo hago de todo. O sea, ¿quién me levanta la mano y me dice, yo me voy de Atomy a hacer esto? Porque es que yo analizo Atomy, yo analizo. Yo digo, hombre, tenemos una mina de oro, o sea, no tenemos candados, no tenemos compras obligadas, no se pierden los rangos, tenemos productos de consumo masivo, podemos hacerlo masivo también. Porque uno de los impedimentos, tú podías prospectar en otras redes de mercadeo a 100, pero esos 100, te hubiera una terapia para que ellos lo pensaran, analizaran si podían conseguir el dinero, si vendían el carro, si vendían la casa, si vendían el perro, si no sé, aquí no pasa eso. Aquí tú simplemente le das la visión a una persona y la persona te va a decir a ti, oiga, ¿me interesa o no? Eso es más de lo mismo. Simplemente es gente que no se da la oportunidad de conocer eso. Pero, ¿qué quiere decir esto? Miren lo que pasa en mi negocio actualmente. Yo contacto, sin mentirles, unas, mínimo, unas 40, 50 veces al día, porque ya lo tenía yo de disciplina con mi emprendimiento anterior, con mi red de mercadeo. ¿Y aquí qué pasa? Que yo no me quedo esperando que la gente, yo mando la información, comparto el paquete de prospección que tengo, mis videos de plan de compensación, ¿por qué Atomy? O sea, los videos de visión que tengo en el canal, la gente lo analiza y me dice, Andrés, me interesa, es rápido, no tengo que esperar, no, es que no tengo plata, no, es que no, si me entiendes, ya hasta llega el punto en el cual yo ya nunca les pregunto, como decía Andrés, oye, ¿qué te pareció? Porque he llegado al momento en el cual que la persona que está buscando algo te va a contactar y esas personas que están buscando algo me dicen, oiga, aquí no tengo que pagar nada, no hay kit de inicio, no hay membresía, muchos entran, no hacen nada, otros entran y la rompen. Entonces, ¿cuál es el éxito de este negocio? Que tú siembres visión. Acuérdate que Atomy tienen los mejores productos y la mejor calidad y el mejor precio. Tú ya sabes eso, ahora dedícate a hacer la estructura para hacerlo en grande. Muchas personas acá, de pronto, muchas están creciendo, otras están conectando, pero no están creciendo. Si no estás creciendo, es porque te falta la acción, te falta la acción. Puedes saber mucho de producto, puedes saber de qué está constituido, miren, aquí alguien nos está mostrando el emojín, aquí Ricardo, nos está poniendo el emojín. Ya te voy a dar el paso, Ricardo, para que nos cuentes. Adelante, mejor yo te voy a dar el paso, adelante Ricardo. Adelante. Abre el micrófono, abre el micrófono porque está en mute. Bueno, tengo el gusto de presentarles el emojín. Este producto lo estoy consumiendo yo porque la verdad tenía el azúcar un poco alta, estaban más de 200. Entonces, pues yo ya, antes de ir al médico, yo ya conocía los productos, pero yo no los estaba consumiendo, la verdad. A raíz de que me encontraron el azúcar un poco alta, entonces empecé a consumir el producto. Sé que muchas personas en Colombia tienen la inquietud, quieren saber, también saborearlo. Desafortunadamente, pues no pueden hacerlo ahorita, pero sí voy a estapar mi sobre y me estoy tomando tres sobres diarios. Eso fue en octubre que empecé a tomar el emojín, tres sobres diarios. En noviembre, en diciembre tuve la cita médica con el doctor, con la doctora nuevamente, aquí en Wilder, en un pueblito aquí en Atlanta, en Georgia, perdón, y la doctora me dijo, pero ¿usted qué está consumiendo? Porque le bajó tremendamente. Felicitaciones, porque yo estaba a punto de que me colocaran en insulina. Me dijo, si usted no se cuida, Ricardo, nos va a tocar colocar en insulina. Este es un testimonio que yo de corazón le digo a todas las personas que están en este momento conectadas y a las personas que se quieren meter en este negocio. Que primero que todo, pues, como negocio espectacular, como red, yo soy Sales Master, el mes pasado me nombraron Sales Master, ya tengo mi grupo acá en Colombia, como les estaba comentando ahorita. Estoy consumiendo mi producto, lo amo, lo quiero muchísimo, y ahora lo voy a abrir para que ustedes se den cuenta más o menos cómo es el color y todo. Perdónenme que tengo las manos así, estaba pintando, porque aquí hacemos de todo. Entonces, voy a abrirlo, se abre muy fácilmente. Se da aquí, y aquí el producto empieza a salir por esta partecita. Aquí está, es como una mielecita. Es de un sabor que no es... Es un tricitico medio amarguito, pero también tiene como... Es un agridulce, digámoslo así. Pero digamos que... Como que sienten el efecto cuando uno lo toma, cuando uno lo toma con fe, sabe que va a tomar algo bueno, algo que va a ser un beneficio para la familia, para la salud. Hay testimonios también, porque yo he presentado videos aquí, que se han hecho aquí en Atlanta, en la Plaza Hill, que es donde quedan las oficinas de Atom. Y hay enfermeras que están vendiendo este producto, lo compran y están vendiendo, distribuyendo en los hospitales. Porque ha aliviado, no es que cure el cáncer, porque es un producto totalmente natural. No alivia, no cura el cáncer, pero sí alivia a las personas. Les da un poco más de una vida mejor, mejor dicho. Perdónen la redundancia. Entonces, quería mostrarles a ustedes cómo sale el producto. Es como una mielecita, es de ese color así como oscurito. Y la verdad es bien agradable, bien rico. De todas maneras, el testimonio mío es personal, lo que me está sucediendo a mí. Hay que tener fe en este negocio. Yo le doy gracias a Dios porque con el apoyo de Nancy y con Jin y Kim, que son 12 coreanas, que son nuestras líderes en el grupo, me ayudaron, les ayudé, participé en las reuniones, me ayudaron bastante y yo también con personas que tengo, que se han metido al multinivel, pues. Y por medio de ellas, entonces, hemos generado un grupo muy bueno. Por eso, señor Pavón, le agradezco a usted porque ha estado muy pendiente de la gente. Y hay como esa capacidad de todo el mundo de poder participar en todos los eventos y en todas sus capacitaciones. Entonces, quería mostrarles esto y con gusto, con gusto, vamos para adelante, Colombia. No puedo ir a Colombia todavía, pero tengo que conocer a todos ustedes. Tengo que conocerlos algún día personalmente. Pero aquí estamos trabajando también y las personas que son incrédulas, les damos nuestro voto de que esto es una realidad. No es por chicanear, como decimos en Colombia, pero ya tengo beneficios en mi cuenta bancaria y tengo que consumir los productos. Tengo las cremas, tengo la loción, tengo absolutamente todo, muchas cosas. No todo, pero sí muchas cosas. Entonces, vamos para adelante, queridos colombianos. Y aquí estaré pendiente también todos los días con ustedes. Excelente. Y aquí estamos. Excelente, Ricardo, muchas gracias. Y es lo que les estaba diciendo. Miren, ustedes ya saben que calidad absoluta, precio absoluto, transfiere la visión. Transfiere la visión. Hazlo masivo, porque él ya te está diciendo a ti, un líder, tengo beneficios bancarios, tengo beneficios en mi salud. O sea, me siento en un negocio completamente integral, en un negocio completo. Es lo que yo les digo a ustedes. Yo, por ejemplo, felicito a Dulfari, que está aquí, Dulfari y Giraldo, porque le ha costado, yo me acuerdo desde el comienzo, le ha costado, le ha costado a Dulfari adelante, pero sé que ha ido formando, ha ido educándose, ha ido preparando, ha ido fortaleciendo la visión. ¿Y cómo se fortalece la visión? Pues escuchando testimonios, escuchando, conectándose al sistema, conectándose al sistema. Yo veo cómo mucha gente... Voy a mostrarles una caja de mojín que tengo aquí en el carro, para que vean cómo es, ¿no? Adelante. Ya un segundito, por favor. Venía precisamente manejando y ya que paré, pues, y me dan la oportunidad de hacer esto, pues lo hago yo una vez para mostrarles los productos. Bueno, adelante. Mientras él nos trae la caja, mientras él nos trae la caja, yo les termino lo que les estaba comentando. Entonces, Dulfari empezó a coger confianza y a nutrir su visión por conectarse al sistema. Y veo cómo muchas personas ingresan, dura una semana y se salen del grupo porque, no, que eso es tan tarde, que escriben mucho, que es mucho video. Entonces, mira, ¿quieres que te pase lo que le está pasando a Ricardo? Disfrutar de los productos, disfrutar, miren, le estamos dando el mojín. Esta caja no la abro porque es una caja que es nueva. Yo compré 14 cajas porque me encargaron 6, pero aproveché para hacer puntos y compré 14 cajas, de las cuales me quedan 6, que las he vendido aquí mismo en Atlanta. 4 he vendido aquí en Atlanta y 12 fueron para Colombia para alguien que estaba un poco mal de... tiene un problema de salud. Pero le doy gracias a Dios por este beneficio, por esta hierba que se llama Angélica. y de verdad que yo soy de las personas que conocí también un multinivel como tú también, Andrés, que eso fue hace unos 15 años. Ustedes ya saben cuál es, el primer multinivel que llegó a Colombia. Fui muy increíble, no lo hice, la verdad no lo hice, mi familia lo hizo, pero como dice usted mismo, Andrés, la gente la castiga cada mes, tienen que estar corriendo, hacer puntos, y que por qué no me compre jabón, por qué no me compra esto, lo otro. Aquí, usted compra 100 mil pesos, 200 mil pesos, y el mercado, ¿qué hay de hacer en otras partes? Donde nunca le han devuelto un peso, simplemente le dan de pronto una promoción o una pendejada cualquiera. Aquí no, aquí estamos recibiendo y soy testigo de eso, gracias a Dios. Yo ya tengo un beneficio con la compañía en cuanto a económico y de salud. Entonces, ánimo a todo el mundo, mi Colombia querida, mis colombianos, vamos para adelante porque Colombia tiene que crecer de una manera o de la otra. No tenemos que pegarnos de los políticos ni nada de esas cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos que seguir adelante por sí mismos. Entonces, muchas gracias y perdonen. Así es, excelente, Ricardo. Muy amables. Excelente, además me gusta como con la pasión, con las ganas que lo está haciendo, que es el master, que tiene un beneficio económico que ha sido yo creo que un alivio y una bendición para Ricardo. Yo creo que él, por eso también consume tranquilo, es una bendición, sin obligar, sin obligarlo. Yo pienso que... A nadie se le obliga, a nadie. Cuando Ricardo empezó, yo estoy seguro que no se compraba 14 cajas de Mojim. No tenía los medios para hacerlo, pero ahorita ya lo puedo hacer. Les cuento que no quería comprar ni una siquiera. Lo que pasa es que, pues, cuando uno, ¿cómo dicen? Cuando uno es persistente, uno llega, uno logra las cosas. Empecé a ir a las reuniones, al comienzo, ah, que qué pereza, que es que son los lunes y los viernes, y que el viernes de pronto salgo y me encuentro con una amiga. No, nada, voy a la reunión. Entonces, nada, sí empezó a insistirme que Ricardo, lo espero en la reunión, que esta noche va a estar buena, que no sé qué. Llegaba yo allá, es la reunión en inglés. No soy el que, qué bestia para el inglés tampoco, no, no, no. Lo normal. Llevo 14 años en este país y sé un poquito nomás de inglés, pero mira, hasta para eso me sirvió la compañía porque he aprendido bastante, bastante he aprendido. Entonces, empecé a ir desde más o menos seguido, seguido, desde más o menos junio, julio, como desde julio del año pasado. O sea, que falta ahí, falta ahí, porque te quiero hacer una pregunta delante de todo el mundo. ¿En cuánto tiempo trabajando en serio lograste el Save Master? El Save Master lo empecé a trabajar desde, espérate, como desde junio, más o menos mitad de año, mitad de año del 2019. Pero la compañía ya llevo como año y dos meses, 14 meses y llevo la compañía. Y yendo, convenciéndome de las cosas, pero como uno se da cuenta que esto es tan serio y empecé, yo tengo mi, pues con el teléfono empecé cuando ya empezaron a nombrar que mi amiga, la que me invitó a la paisita, Nancy, que inclusive está allá en Bogotá ahorita, ella, perdón, está en Medellín, se la fue hace una, dos semanas, no sé si tú lo sabes. Sí, sí, sí. Entonces, empezó Nancy a insistirme, a insistirme y empecé a ver que la gente surgía y surgía y que en cada reunión esa vez tenemos los Save Master, cinco o seis Master, siete, ahí tengo videos que se los voy a colocar a la próxima reunión. Y yo haciendo los videos, vamos, ¿qué pasa Richard? Yo no soy aquí solamente el camarógrafo, yo también tengo que participar de esto. Y de año, y pasaba la gente y en inglés y yo traduciendo, no, ella está diciendo que muchas gracias y que es de lo otro, pero yo qué, no, yo tengo que salir también adelante. Entonces, me empecé a animar, 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 y entonces ya, pues, compré los primeros productos y todo, entonces ya, ya Nancy se dio cuenta que yo estaba más animado, empecé a hablarle a la gente, mira este producto, lo del poco tiempo que tengo para hacerlo, porque esto no es para tiempo completo, esto es para aprovechar el tiempo como debe ser. Yo no dejo de hacer mi trabajo, yo trabajo en una empresa, yo salgo de aquí de mi casa a las 5 de la mañana, mire la hora que es, 5 de la mañana trabajo en una parte, después me conseguí un contratico por ahí pintando que me tocó salir corriendo ahorita porque tengo que madrugar, ahorita llego a bañarme, perdónenme, pero francamente lo estoy haciendo así, ya no estoy preparando nada, ni nada de esas cosas. Entonces salí corriendo de la casa, me vengo para acá, en el carro prendí el teléfono y ahí está Andrés, mire, me metí a WhatsApp, ahí está Andrés que tiene usted y otras personas también las que están ahí, que son muy importantes para mí. Entonces, me venía en el carro y charlando y ta, 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 tengo una foto de Mojín ahí y no lo venía escuchando a usted, los testimonios de las demás personas, la otra señora que tuvo otra inquietud. Entonces, si uno se conecta en esto, esto es supremamente importante porque es que esto es, yo, el lema mío, ¿cuál es? Uno no debe, las personas no debemos ser ordinarias. ¿Qué es lo que debemos ser nosotros? Extraordinarios. ¿Y qué es una persona extraordinaria? Es la que hace todo fuera de lo normal, fuera de las cuestiones ordinarias del día. Si tú trabajas con tu tienda, si tú tienes un negocio, una oficina, una droguería, tienes el negocio que tú tengas, tienes que ser extraordinario. Hacer algo aparte de lo que tú sabes de tu profesión. Y eso es lo que estoy haciendo yo. Tengo tanta fe, tanta confianza, que esto como que me motiva demasiado lo que me está sucediendo. No me dan llamareos. ¿Me tomaba una gaseosa? La doctora, no más gaseosa, no más arroz. Obviamente que cuando ella me dijo que me tenía que recetar el metformin, que aquí lo tengo, el metformin, tranquilo, te creemos. Es para la diabetes. Me tomo dos pastillitas diarias de metformin. Esto me ayuda, obviamente, pero cuidándome y tomándome mi gemojin, se lo juro que me bajó de 200 y pico a 129. Hasta un día lo puse en Facebook. estoy feliz con Atom porque este producto hizo tan milagro conmigo. Así es, pues no, estoy muy contento, muy contento, con mucha fe, con mucho amor, con mucha humildad ante todo, porque esto es de corazón, porque esto es que si alguien algún día aquí en Estados Unidos necesita una ayuda, que mire, que me mande un paquete, yo no estoy haciendo ventas en ese momento, no, simplemente les estoy diciendo si necesitan de mi colaboración para cualquier cosa, con muchísimo gusto y acá lo vamos a hacer. Aquí hay una persona que, perdóname, perdóname que te quede. No, aquí hay una persona que nos pregunta, pues yo les he dado en el plan de compensación, pero pregunta que cuánto se está generando un sale master, un sale master, la ganancia, lo que siempre les he compartido son 2 mil dólares al mes, es lo que se genera un sale master teniendo una organización, como yo les decía, una organización ya dinámica, una organización coherente, es el master, ¿no? Si haces el proceso como tiene que ser, con liderazgo, construyendo, consumiendo productos, construyendo, consume, construye. ¿Qué es eso? Porque pues hay mucha gente que yo he visto también y hemos visto con Lina gente que llega y llega el primer día y tienen los medios, se compran 2 millones 400 mil puntos, meten dos personas y les compran 2 millones 400 a cada lado, se vuelven sale master, pero pues ahí no hay residual. Pero si hacemos el trabajo bien, me imagino que Ricardo ya lo ha vivido porque han pasado, él fue el camarógrafo de más de 20, de sale master, es profesional en eso. Creo que ustedes han visto los videos, me parece. Entonces, él es el camarógrafo oficial que decidió salir, el del patito feo decidió convertirse en cisne, como dice el lema de Atom. Entonces, pues, Pasé de espectadora protagonista. Exactamente, exactamente. Y yo que la reunión es muy animado y toda esa vaina y no, que usted firma lo demás de bien y qué tal. Pero aparte de que ella me había invitado y que a mí me fascina la cuestión de la filmación, inclusive yo hago videos de matrimonios, primeras comuniones, todas esas cosas. Pero ese no es mi tema en este momento, mi tema en este momento es construir en esta empresa y atraer mucha gente y Colombia tiene que estar en los primeros lugares de ventas y es que yo veo que la motivación que tenemos los colombianos es una cosa tremenda. Bueno, los mexicanos, todo el mundo, pero pues en Colombia por lo que está en la hoja ahorita, es que la gente está, pero mejor dicho así, disparada, disparada. Yo llamo gente, esta mañana llamé a Marta Lina a una amiga, me dijo, oye Martica, mira, te tengo un negocio, ¿qué tal? Ay, es que aquí esto está pesado. Le dije, mire, te voy a presentar esto, esta noche va a haber una conferencia, le mandé dos videos, le mandé uno en la presentación de la compañía, después le mandé algo. No, no hay que, no hay que coger a la gente, chian, meterle todo, porque una vez, porque la gente te va a decir a las dos horas, sabes que no me llame más, no me moleste. No, a ella yo ya la había comentado hacía por ahí dos meses y sé que es una persona que puede ser un líder, puede ser una persona bien interesante para el negocio, pero poco a poco, uno como que tiene que tener en su mente la visión de quiénes son los que van a trabajar y quiénes van a ser la organización como debe ser. Gente es demasiada, pero hay mucha gente que espera que uno los vincule en esto y que uno le sale el trabajo. Ay, se apagaron las luces de este carro, es un último. Tranquilo. Espérate, espérate un segundo. Bueno, ahí sigo dialogando, entonces, espera que puse las llaves por aquí a un lado y se lo hace que era así. Un segundo. Tranquilo, Guillermo. Bueno, la idea es, es que tenemos que tener mucha fe, mucha confianza, seguir adelante y como todos los colombianos, somos echados para adelante y, ah, bueno, entonces usted me preguntaba o la persona me preguntaba que cuánto me demoré yo. Espérate, porque es que las llaves no sé qué las hice. Sabemos que Ricardo hace mil cosas a la vez. Bueno, bueno, vamos a salir del carro más bien. Tranquilo, está tan emocionado de ser un extraordinario emprendedor porque ella le olvidó lo normal. Así es. Dale, dale, Bueno, entonces, estábamos en el tema de que, ah, de que, ah, bueno, que llamé a Marta Línea y yo ya le había hablado a ella del negocio hace dos meses. Esta mañana me dijo, Ricardo, mándeme los videos porque de verdad que yo necesito algo diferente a lo que estoy haciendo. Entonces le mandé eso y ahorita creo, no sé si estará vinculado ahorita en el Zoom tuyo, en esta conferencia, pero sí está bien entusiasmada con el negocio. Entonces no se trata tampoco, este negocio es para el que lo quiera hacer de corazón, el que confíe en que esto es una realidad, que esto no es como sucede con muchas otras compañías que hasta son demandadas porque no cumplen con sus cosas. La persona me preguntaba que cuánto más o menos me había demorado, sí me demoré en llegar a hacer más en como unos cuatro meses, pero llegué en grande, ¿por qué? Porque trabajamos duro con Nancy, entonces yo me extendía por un lado, nos íbamos por el otro, también hice una compra de las 14 cajas, entonces eso me ayudó a llegar a las, más o menos, para no hablar tan largo, como mil, mil cuatrocientos dólares para hacer de sorpresa. me llegaron, digamos hice la compra para fin de mes y el día 15 del siguiente mes ya tenía mi plata en el banco consignada. Eso, eso para mí me llenó un mejor dicho, ¿por qué estoy hablando en este momento y estoy tan feliz? Porque cuando a uno lo motivan con billete, porque todos estamos por el billete, cuando a uno lo motivan y porque uno hace las cosas con amor, con cariño, y fuera de eso, ¿se está ganando una plática? Hombre, ¿cómo no voy a entusiasmar a los demás a hacer este negocio? ¿cómo no voy a pensar que en Colombia, ustedes que están abriendo tanto espacio en este momento, tanta gente que tienen, tan pronto ahora en esa tienda, eso va a ser como un feriado, así a comprar cosas y cosas y cosas. En un momentico, tú Andrés y las personas que se están moviendo en este momento y trayendo gente al negocio, hombre, se van a disparar terriblemente. Si lo hice yo que no tenía mucha gente, ¿cómo van a hacer ustedes cuando estén de ir a Colombia? No, no, no. Entonces, pues, no tengo más que decirles discúlpenme por haber ocupado una buena parte del espacio de ustedes, pero estoy muy motivado con este negocio. Tranquilo, Ricardo, pues eso se siente, pues mira, básicamente es el testimonio que tú tienes que quedarte de todos los que están viendo acá, o sea, ¿qué se dieron cuenta? Una persona que entró, de pronto no vio la visión tan clara, pero estaba ahí filmando, veía, pues empezó a llenar del éxito de los demás, porque sea como sea, estaba ahí y fortaleció su visión y pues hoy en día estaba supremamente incendiado y emocionado porque también se dio cuenta que era real cuando le llegaron sus comisiones y demás. Entonces, básicamente, eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a experimentar. Aquí tengo a Nilfer Criollo también, que realmente es una persona que admiro mucho por el crecimiento, por la fuerza, por lo que está haciendo, por las presentaciones. Nilfer, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Qué nos puedes decir al respecto de todo esto, Nilfer? Bueno, buenas noches. Dios me los bendiga a todos. De verdad, no, muy bonito esa experiencia que ha vivido este amigo quien acaba de hablar. Pues de verdad que es muy importante de que miremos así como él nos explica, esta visión es muy grande. Pues de verdad yo estoy muy contento gracias a Dios, gracias Andrés por haberme invitado y por hacer parte de su equipo. Yo simplemente le digo a las personas de que si queremos crecer pues tenemos que nosotros primero aprender. Lo más importante es nosotros ponernos en acción y para ponernos en acción lo más importante es conocer de lo que tenemos en nuestras manos. Si nosotros no conocemos lo que tenemos en nuestras manos sencillamente se nos van a ir la oportunidad porque no sabemos qué es lo que tenemos. Entonces, pues, no, la verdad muy contento. Andrés, pues, a pesar de que en este momento estoy tan ocupado con el trabajo que tengo, pues, mira, apenas llego también del trabajo y por eso me conecté un poquito tarde, pero de igual manera siempre estaré aquí conectado, siempre estaré pendiente porque yo sé que esto es real. Yo he estado estudiando en diferentes países como han entrado muchas personas, muchos videos que salen de personas que han vendido en la calle y en este momento tienen una estabilidad buenísima. Entonces, por eso es que yo los invito siempre, yo siempre les digo conécten al sistema, capacítense, porque ponerse en acción no es solamente meter y meter y meter y meter, no, es capacitarse uno y darle la visión, como dice nuestro líder Andrés, darle la visión a estas personas que entiendan que aquí hay una oportunidad grande y, bueno, apoyarlos, hay que apoyarlos. De una o de otra manera hay que apoyarlos porque todos no tienen el mismo conocimiento o de pronto todos no les queda al mismo tiempo y de esta manera no se van a capacitar. Entonces hay que de cierta manera estarlos ayudando. Entonces, pues no, totalmente feliz, yo estoy muy contento. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Simplemente feliz, feliz, gracias a Dios. Gracias a Dios por esas palabras que me da para compartir aquí con estos amigos y de verdad Dios me los bendiga a todos. No, yo lo felicito mucho a Nilfer porque pues Nilfer usted ya conoce la historia, el testimonio que lo invito a que lo vean ahí en mi canal de YouTube. Es un líder impresionante, es un líder gigante, creo que es de los líderes más grandes de Colombia ya ahorita y realmente lo está haciendo con pasión. Él dice, no tengo el tiempo pero crece de una manera impresionante porque yo creo que le está hablando a todo el mundo. O sea, él está en modo Atomi y así no esté haciendo Atomi supuestamente porque hay gente que, o sea, yo no me pongo y me siento y decir, voy a hacer Atomi, ya está en mi ADN. Yo también quiero darle ahorita la palabra también a Lina que también es una gran líder que también está haciendo un trabajo impresionante de haciendo crecer su fanpage, haciendo marketing digital con lo que puede. O sea, de verdad Lina, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias Andrés. Ante todo, Ricardo, mil gracias por ese testimonio. Realmente, escuchar tus palabras nos anima a hacer esto con más fuerza y sí, totalmente de acuerdo con Andrés, con Enil, con Ricardo, aquí lo importante es transmitir la visión. De nada nos sirve tener equipos grandísimos si las personas no están conectadas al sistema. Lo importante es que las personas conozcan la magnitud que tiene esta compañía. Yo siempre he dicho Atomi, no es cualquier cosa, Atomi son las grandes ligas de las empresas de mercadeo en red. Aquí, el que no comprenda esto realmente está perdiendo el tiempo. Entonces, lo que dice Ricardo probablemente, como tú siempre comparten los Zona Andrés, va a dejar muy animada a las personas que no pudieron ingresar cuando escuchen y vean que sí es real, que este es un testimonio real, que no fue nada preparado, que él estaba allá, que él le salió del alma y eso tenemos que ser los líderes, personas auténticas hablando del corazón, mostrando la visión, mostrándonos cómo sin importar nada. Entonces, muy chévere y personalmente me alegra haber estado esta noche. Gracias, Ricardo. Enil, saludos. Andrés, mil gracias. Ah, y una cosa, Andrés, alguna persona en la primera parte estaba preguntando sobre la ley 1700. Tú sabes que a mí no me gusta dejar a la gente como esperando respuesta. No me gusta la pregunta, muchas gracias. Entonces, la ley 1700 es una ley del 27 de septiembre de 2013, si mal no estoy. se creó algo que se llama Acobedi y hasta esa época solamente Colombia estaba reglamentada, era la única país que reglamentaba las empresas de mercadeo en red porque, pues, este sistema es tan bueno que otros estafadores llamados pirámides que tomaban el mismo sistema de las empresas de multinivel para robar a la gente. Entonces, Acobedi se creó con el fin de que las empresas legalmente constituidas estén registradas allí. En el caso de Atom y de las empresas nuevas, las empresas ingresan al país, se registran en Acobedi pero no salen en la lista hasta después de dos años, yo tenía entendido porque son los dos años prudentes que se dan en Colombia para que una empresa o fracase o salga adelante. Después de dos años de trabajo, de cumplir con las expectativas del cliente, etcétera, ya empieza a aparecer en la lista. Entonces, lógicamente Atomi debe estar allí registrada, no la vamos a encontrar en los primeros dos años porque es la norma de Acobedi. Entonces, para la persona que estaba preguntando si Atomi debe estar reglamentada o si no, no podría ingresar al país porque ya es una de las normas desde el 27 de septiembre de 2013 que rige, que se rigen aquí en Colombia. Ahora sí, Andrés, mil gracias. Excelente, excelente aporte, Lina. También quiero escuchar a Héctor cómo ha sido la experiencia. Héctor también que tiene experiencia en redes de mercadeo, que ha visto en Atomi, pues su casa ya, o sea, es una persona que ha vivido, que conoce grandes líderes de la industria, que sabe y dice estoy en Atomi porque pues ya es donde, ya, o sea, es mi casa, es donde lo voy a hacer. Entonces, adelante Héctor, cómo has estado, cómo te has sentido, cómo has visto pues la oportunidad ya trabajando, ya estando ahí, mejor dicho, en el centro. No, es una compañía real, o sea, yo creo que todos las hemos investigado, yo acoto un poquito a lo que Lina manifiesta de ACOE y la Asociación Colombiana de Venta Directa, precisamente, a partir de la ley 1700, se legalizan todas las compañías de redes de mercadeo, la Superintendencia de Industria y Comercio hace un control directo y tenemos que entender algo acá antes de cualquier tema legal, la compañía está en su registro de cámara y comercio, ya tiene su RUT, ya tiene su dirección domiciliaria y de notificación que es la compañía de los abogados que se encargan de realizar todas las solicitudes de licencia, las solicitudes de incorporación al INVIMA, a los productos que requieran INVIMA, a los productos que requieran registros sanitarios y empiezan a hacer todo el consorte de quién va a ser el operador logístico, o sea, detrás de esta compañía, si crear compañía en Estados Unidos es complejo, aquí en Colombia es cuatro veces más complejo, ¿correcto? Entonces, no tenemos nada de qué preocuparnos, estamos hablando de un vegano, como lo dice Lina también, Atomi es una compañía que todos hemos de una u otra forma siendo meticulosos, investigados, entonces estamos hablando de una compañía real, me sorprende bastante, Ricardo reafirma mi creencia, reafirma que llegué a la compañía ideal, yo no fui una persona prospectada, yo fui una persona, yo digo que gracias a la bendición de Dios, encontré a Atomi en noviembre, algo así más o menos fue mi experiencia, había un anuncio y me dedico al entretenimiento en entretenimiento hace 31 años, me dije bueno, voy a dejarlo aplazado, pero dentro de uno de mis propósitos el 31 de diciembre era, le pedí a Dios dentro de uno de esos propósitos que me diera el camino y la luz con una oportunidad para un negocio, no sabía cuál era realmente y me encuentro cuando empiezo a investigar a Atomi encuentro un anuncio de Andrés, Andrés Paón ha sido para mí un referente, yo conozco este negocio pero les cuento que la energía que le ha impreso Andrés Paón a este negocio muy pocos lo hacen en tan corto tiempo, correcto, todos nos tenemos que basar que tenemos que pasar los diferentes periodos, el periodo de la credibilidad, el periodo de la veracidad de la compañía, el periodo de la prueba del producto, todos tenemos nuestro periodo y dentro de lo que escuchaba Jangel Park, él decía que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia velocidad, espero que uno no la adquieran dentro de cinco años porque pues entonces los residuales no van a ser exactamente iguales a los del señor Enilfer y mucho menos a los de Ricardo y mucho menos a los de Andrés Olina, ¿no? Esto me sucedió a mí en la otra red de mercadeo, ¿no? Mis compañeros y hemos compartido con Andrés Paón, yo tengo amigos que no tenían para un dulce ni para una empanada ni siquiera para un minuto en celular, hoy en día son diamantes. Andrés, creo que con lo que le he comentado investiga y después me dice oye, ¿y quién era este? ¿y quién era este? Oye, ¿y este? O sea, yo creo que con Andrés hemos dialogado demasiado y esta es una industria poderosa, poderosa, quienes no han tenido la oportunidad, no se vayan a esperar los diez años que yo me esperé y bueno, todo es en su momento, todo ocurre en su momento y vamos a hacerla, vamos a hacerla. Yo hoy creo que junto con el equipo auspiciamos unas diez o doce personas y me siento que vamos en pañales. Nosotros esto tiene que andar. y me siento que